Zoochosis, un nuevo zoológico con animales distintos, peculiares, quiere abrir sus puertas al público próximamente. Y para ello, han publicado un anuncio en busca de nuevos empleados y cuidadores. El zoológico esconde algo que no se imaginan. Tras esta puerta, hay algo misterioso que nuestros cazadores SCP verán descubrir. Un fallo en la seguridad provocará una desgracia que se convierte en una de las misiones más difíciles hasta el momento. Quédate hasta el final y deja tu like ya mismo y escribe Zoochosis en los comentarios si quieres desbloquear al final de este vídeo un nuevo vídeo con nuevos mutantes. ¡Mira! Parece ser que es por aquí. Creo que hemos llegado ya. Espero que paguen bien. Bueno, eso espero. ¡Mira, ahí hay un coche! ¿Parece que es ahí? Sí, eso parece. Bueno, vamos a aparcar cerca. Hay un señor ahí arriba que nos está mirando, ¿eh? ¡Ah, sí, lo veo! ¡Eh, no! ¡Ey! ¡Adelante! ¿A qué esperan? Aquí entonces, sí, sí. ¡Bienvenidos al zoo! ¿Sogu ustedes por los que estábamos esperando para el puesto de trabajo, sí? Sí, sí, somos nosotros dos, sí. No les veo muy entusiasmados, que digamos. Ah, sí, sí, hombre. Es que nos ha sorprendido el zoo. Se ve bastante grande, bastante chulo. Bueno, pasen por aquí y les mostraré desde la parte de arriba todas las especies que tenemos en este zoo, digamos, peculiar. ¿Cómo que peculiar? Ahora verán, síganme. Adelante, mira, por aquí. Observen el magnífico zoo de especies nunca antes vistas. El zoo de Zooshy. Oiga, pero este zoo es un poco raro, ¿no? Es un poco rarito, ¿no? Los animales que tenéis aquí. Depende de lo que se refiera con raro. Aquí tenemos a nuestro elefante único. Como ven, es una especie única y absolutamente increíble. Un poquito rarito es. Mal rollo da. ¿Cuántas infacias tiene? Puede contárselo. Tiene unos cuantos. Como veis, son especies evolucionadas. Al otro lado pueden ver a nuestro gorila, Manila. Sí, un poco raro esto. Y aquí abajo pueden ver a nuestro hipopótamo. Ah, que es un hipopótamo, eso. Sí, posiblemente no nos estén viendo muy bien, pero luego les dejaremos bajar para que puedan observarnos de cerca. Aquí a este lado tienen dos nuevas especies. Una es un canguro especial, traído directamente desde Australia. ¿Qué les parece? Bueno, un poco peculiar, ¿no? Digamos... Eh, sí, exacto. Cuanto menos, sí. Y a mi espalda pueden observar la cebra de dos bocas. Madre mía. Eh, oye, un momento. ¿Tiene la boca en el ojete? No preguntéis. Ya lo comprobaréis cuando tengáis que alimentarlos. Madre mía. ¿Qué ha sido eso? Oiga, ¿y qué hay detrás de esa puerta? No se rime de esa puerta. Es la única norma que deben respetar para trabajar aquí. ¿Entendido? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, entendido, entendido. Perfecto. ¿Y no debemos alimentar a ese animal que hay dentro o algo? Echarle de comer, cuidarlo. Pero no me has escuchado, chaval. No te rimes a esa puerta y todo irá bien. Por cierto, ¿quieren echarle un vistacito más cerca a los animales? Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿no? Síganme, rápido. Vamos. Oiga, ¿y a qué hora se trabaja aquí? Aquí media jornada, doce horas. ¿Cuánto pagan? Si logran superar la primera noche, el trabajo será suyo. Y hablaremos de dinero. ¿Cómo que superan la primera noche? Trabajar. Si logran trabajar la primera noche, que lo van a lograr, por supuesto. Si es que, ¿cómo no lo van a lograr? Venga, pase, entre. No se preocupen. Oye, las jaulas son seguras, ¿no? Segurísimas, voy detrás suyo. Hombre, no espero. Mira, a ver el que es como este. Impresionan más, ¿eh? Sí. Mira. ¡Ey! Oiga, pero usted no entra. Su día de trabajo acaba de comenzar. Simplemente deben sobrevivir, como les digo, una noche. Nada más. Y el trabajo será suyo. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo que sobrevivir? Tendrá que dar instrucciones específicas, ¿no? Habéis oído bien. Debéis sobrevivir la primera noche. Eso de sobrevivir no me hace mucha gracia, pero bueno, oye. El dinero, el dinero, tío. Esas son las instrucciones. Adelante. ¡Ah, pues venga! ¿Y qué tenemos que hacer ahora, tío? No sé, pero... Mira el tamaño de este. Para esto, va a haber que traer varias vacas, por lo menos, ¿eh? Y la cebra esa es la que más te ha gustado a ti, ¿no? Eh... No, no, es zapatí, te la dejo pa'o. Vale, de comer, sí. Te está mirando, ¿eh? Te está mirando. Esto no se ha dicho ni dónde está la comida del garipal, ni nada. Alegre que hayáis preguntado por la comida. ¿Eh? Sí, estoy aquí arriba. Pues eso, la comida, ¿de dónde la sacamos? La comida sois vosotros. ¿Qué? ¿Por qué nosotros? La comida sois vosotros. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está sobrado? Madre mía. Desde nos salimos. Se han liberado todas las fieras. Tenía que no debes que haber venido desde el trabajo. Era muy mala idea. El primero que volviste, tío, si es que tampoco había paz. Buena suerte. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! Yo voy a que se ha ido de aquí como sea, tío. Madre mía, madre mía. No tengo idea de cómo vamos a seguir de aquí. No sé, tío. Hay que escapar. ¡Eh! ¡Eh! ¡El Gakuro! ¡Está poniendo! ¡Ale, ale! ¡Vale! ¡Está muy cerca! ¡Vámonos a matar! ¡Vámonos de aquí! Hay que escaparse de como... ¡Está cerrado! ¡Está muy cerca! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Ah! Vale, parece que estamos llegando. Es aquí. ¡Hombre! Tiene toda la pinta, sí. ¡Dios! ¡Uf! ¡Está todo! Sí, 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 sí. Un zoológico decían que era esto. Un zoológico esto. Sí, un zoológico de especies un poco exóticas, un poco diferentes. Ya sabemos cómo ha acabado entonces. Mira, 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 la puerta está abierta. ¡Vámonos! ¡Vale, abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! Bueno, parece que aquí ha habido una fiesta a la que nos han invitado un poquito tarde. Mira, 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 mira. Restos de sangre. Y mire, van hacia afuera. Vale. Los ojos bien abiertos. Sí, sí, pues hombre. Ya ves. Todo bien por aquí. Está todo arrasado. Madre mía. A ver qué tendrían aquí dentro metido. Pues no lo sé, pero aquí no queda absolutamente nada. Ni un animal. Mira ahí al fondo. ¡Cadáveres! ¡Aquí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Son humanos! Bueno. Bueno, lo eran. Lo eran, sí. Mira cómo están. ¡Mire, capitán! Parece que hay otro cadáver de allá al fondo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rápido! Mira, 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 mira. Otro. Efectivamente, es otro humano. Maldita sea. Donde hay dos, hay tres. Espero que no. Mira. Aquí hay más rastros de sangre. Y esto es como... ¡Uah! ¡Qué pistazo, ¿no? Huele fatal. ¿Qué narices tenían aquí adentro? La puerta ha sido completamente arrancada de su estructura. Bueno, y el recinto se ve grande, así que no sería un bicho pequeño, ¿eh? Vale, sigamos explorando. Aunque creo que deberíamos irnos de aquí. Parece que no va a haber gran cosa. Se han escapado todos. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! La trampilla. Fíjate. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso, capitán? Se ha oído algo. Se ha oído como un animal. Rápido, rápido. Ven. Por aquí, por aquí, por aquí, ven. Ha sido detrás de esos arbustos. Mira, se está moviendo algo ahí. ¿Ve algo? ¿Dónde? ¡Ahí atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Sabe, pero, ¿dónde estás? ¡Vale, vale! ¡Aquí ha jurado! ¡Vale, rápido! ¡Móvete! ¡Es un gagona, es un gagona! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, dale! ¡Está ido, está ido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Oh! ¡Cómo salta! ¡Eh! ¡Se ha subido arriba! ¡Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Dios! ¡Ah! ¡Rotardé, retardé! ¡Ah! ¡Dale, dale, capitán! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Estamos viviendo bastante! ¡Ah! ¡Ha caído, ha caído! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Déjate, déjate! Podría morderte. ¡Ah, sí, así, eh! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Hemos acabado con él! ¿Qué nariz era eso? ¡Hace un canguro! ¡Pero un canguro! ¡Mutante! Tenía una boca... Una boca en el estómago, me recordaba. Aquellos animales que cazamos en su día de zochosis. Pero no puede ser, habíamos terminado con todos. ¿Cómo es posible? ¡Habíamos terminado con todos! Vale, me tiene intrigado lo de la trampilla. Pues sí. Ven, rápido. ¿Qué narices ha cerrado esa trampilla? ¿Puedo abrir desde aquí? ¡Vamos! ¡Ahora! Ahí está. Ahí está. ¡Rápido, rápido, entra! ¡Eh! ¡Quieta ahí! ¡Táquelo, tranquelo! ¡No me hagan nada! Soy el responsable del zoo. ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¿Por qué no se ha cerrado la puerta? Simplemente todo se descontroló. Unos trabajadores nuevos vinieron al zoo y no hicieron bien su trabajo. Y todos se descontroló. ¡Eh, que tienes ahí atrás! Rápido, se me controla que yo que tiré ahí atrás. ¡Voy! ¡Aparte, tío! Yo lo apunto bien atrás. Tranquilo, no me hagan nada. No soy el enemigo, de verdad. Yo soy un buen hombre que trabaja en este zoo. Simplemente quería que alguien viniese a trabajar con nosotros nada más. Sí, seguro. Y eres el único superviviente tú, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Qué cosas más raras! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Se ha convertido! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Ala aquí! ¡Ala aquí, ¿sabes? ¡Oh! ¡Abajo! ¡Lápido, lápido, lápido, lápido! ¡Ahí viene! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Dios! ¡Está infectado! ¡Se lo van infectado, se ve! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dale, dale! ¡Se mueve muy rápido, se ve! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡El nuevo golpe ha dado! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dale, se ve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos ya, eh! ¡Tiene que caer, tiene que caer! ¡Oh Dios! ¡Tiene que caer, todo! ¡Toma! ¡Maduito parásito! ¡Portra sacos! ¡Mira la cara! ¡Mira el parásito! ¡Aquí está! Vale, parece que esta zona está completamente limpia. Deberíamos seguir buscando por los alrededores Parece que el resto de animales se han excavado por la selva No tenemos tiempo que perder, Seve Tenemos que detenerlos ¡Al lío! ¡Vamos! Vamos, estamos llegando ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Sí Mira, mira, aquí hay un pueblo Hay un poblado Vale, me voy a acercar poco a poco ¿Qué es eso? Por las luces, por las luces ¡Oh! ¡Cadáveres! ¡Cadáveres, sí! Está lleno Vale, bájate, rápido Vale Por aquí he pasado, sin duda Seguiremos el rastro Ah, pero sí Un momento Cuidado ahí ¿Qué es eso? ¡Cuidado, cuidado! ¡Es un! ¡Es un varilas! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Dios! ¡Arriba, Seve, arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, Dios! ¡Se ha caído! ¡Míralo, míralo! ¡Qué locuro! ¡Oh! ¡Has desaparecido! Seve, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy, estoy... Me he dejado un poquito para allá Pero estoy perfecto Te he visto caer ¿Dónde estás, Seve? ¡Aquí estoy! ¡Uf, pero me lanzó por ahí! ¡Bombazo todo al lado! Como que hemos roto la baña y todo ¡Dios! ¡Dios, Dios! Bueno, sigamos explorando Con cuidado, ¿eh? ¿Has visto que gorilón? No, no, sí, sí Ya me he dado cuenta ya Fíjese dónde me ha lanzado Mira, mira, están todos... ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Qué es eso que se oye? ¿Veis ese ruido? ¡Eh, ahí viene otro! ¿Qué es eso? ¿Eso es el ruido? ¡Aaah! ¡Es un hipopótamo! ¡Aaah! ¡Cuidado, Zapida! ¡Aaah! ¡Dispara, dispara! ¡Vamos, vamo! ¡Al coche! ¡El coche, no! ¡El coche, no! ¡Dios! ¡El coche! ¡Maldita sea! ¡Dale, corto, dale, corto! ¡Aaah! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Oh! ¡Cuidado que no se alpique! ¡Maldita sea! ¡Nuestro vehículo! Pues sí, el coche ya no... Ya no, ya no ¡Dios! Ya no, eh Tendremos que continuar a pie ¡Vamos! Capitán, esto es muy flotoso, eh Tranquilo Tenemos que explorarlo todo Y tratar de encontrar Un problema Tengo la sensación De que nos están observando Hombre, normal Aquí puede haber 200.000 animales Párate un momento, Seve ¿Estás oyendo eso? Hago estallos, sí Sí, es que es como... ¡Oh, Dios! ¡La cebra! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dale, dale! ¡Dale, Seve, dale! ¡Dale, tía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Maldita, piso! ¡Eso es espantoso! ¡Dale, dale, dale, Seve, dale! ¡Ahí está! ¡Se está muriendo, se está muriendo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Dios! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Luego a eso! ¡Dios, cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡¿Qué es esto?! ¡Es un pegullo, es un pegullo! ¡¿Qué es esto?! ¡Han revivido a los animales! ¡Eso chavos, es maldita sea! ¡Uuuuuh! ¡Cuidado, Seve! ¡Lejate, lejate, lejate! ¡Lejate, lejate, lejate, lejate! ¡Ah, me lo estoy volando! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, lejate, lejate, lejate! ¡Oh! ¡Tanía especial! ¡Eeeeh! ¡Gombardeo! ¡Gombardeo! ¡Uuuh! ¡Ha caído, ha caído! ¡Ya está! ¡Dios, lejate! ¡Esto, lejate, lejate! ¡Uf! ¡Está venido, nos ha pillado de novatos! ¡Vale! Creo que estamos cerca, creo que estamos cerca. ¡Sigamos nuestro camino, rápido! ¡Corre! ¡Venga, vamos! ¡Eh, capitán! ¡Fíjese! ¿Qué es esto? Eh, parece un área restringida. Seguramente sea una base militar abandonada. Pero no veo tampoco nada extraño. ¿Y tú? No se ve nada, ¿no? Eso sí, hay un botón ahí en la puerta. Bueno, vamos a abrirlo, por si acaso. Quizás tengamos aquí armas o algo que nos puedan ayudar. ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, pues vamos allá! A ver qué nos encontramos. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Pero, eh! ¡Dios! ¡No me gustan más de parte! ¡Dios! ¡¿Para qué me mandaste a abrir, Zebe?! ¡¿Para qué me mandaste a abrir?! ¡No, sí! ¡Maldito, Zebe! ¡Maldito, Zebe y suicidas! ¡No! ¡Aaah, Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dispara, Zebe, con todo! ¡Oh, oh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Hemos podido jugar a los antenales! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, salta! ¡Es demasiado ágil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, se ve! ¡Dale! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Habría que confiar. Vale. Bueno, ahora sí. Veamos lo que hay aquí. ¡Adelante! ¿Qué ha sido eso? ¿Has oído eso? Sí, sí, sí. No venía de aquí. Venía de muy atrás. ¿Qué deberíamos hacer ahora, capitán? Seguir el rastro de esa cosa. ¡Vamos! Venga, va. Vale, vamos. Tiene que ser de aquí, capitán. Sí, creo que el sonido vino de aquí. Pero no quiero ni imaginarme lo que tiene que haber ahí adentro. Abre la puerta. Creo que deberíamos haber terminado con casi todos. Pero, por si acaso, estate en guardia. Podríamos tener una vía de escape. Tiene que haber algún vehículo o algo con el que podamos ir de aquí. Es que no hay mucho, eh. Un helicóptero estrellado. Eh, ahí al fondo. Parece que hay uno, eh. ¿Tiene uno por aquí? Sí, 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 sí. ¡Ah, sí, mire! ¡Qué narices! ¡No! ¡No! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, Salve! ¡He cargado de todo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Cuidado, Dios! ¡Cuidado! Recuérdate, ruedeme. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Que no de aquí en el helicóptero! ¡Hay que dejarlo en el helicóptero! ¡Hay que dejarlo, sí! ¡Hay que dejarlo en el helicóptero! ¡Es la única vía de escape, rápido! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale aquí! ¡Noooo! ¿Pero qué narices es esto? ¡Es un parásito gigantesco! ¡Noooo! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Qué rápido! ¡Uuuh! ¡Esto sí que me gusta! ¡Uah! ¿Qué es esto? ¡Esto ya es otra cosa, eh! ¡Uf! Vale. Con esto podremos defenderlo. Creo que no tenemos muchas oportunidades. Va a destrozar la puerta. Va a abrir la puerta en cualquier momento. Vale. Haremos lo siguiente. Escúchame. Sebe, solo tenemos una oportunidad. Tienes que ir a por ese helicóptero. Y lo hará sobrevolar la zona. Yo mientras lo entreteneré con el bazook a este. ¿Entendido? Perfecto. Lanzarás un ataque aéreo. En cuanto puedas. Vale. Perfecto. Juajío,め parents. Dipende,omme. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy, señor, me voy. Mira cómo escapa, mira cómo escapa. Me voy. A la boca. Vale. Estoy en la contra, señor. Vale. Intenta despegarlo. Sebe, estoy arricotado. ¡Rápido! ¡Sper! ¿Dónde lo tengo? ¡Despegalo! ¡Escuchas! ¡Me están encuerrando! ¡Me están encuerrando! ¡Escucho, escucho! ¡Estoy por encima! ¡Estoy por encima! ¡Intenta hacer un ataque aéreo como sea! ¿Dónde está? ¡Llamando al ataque aéreo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Por favor! ¡Dios! No. ¡Halutos brome, abandonando! ¡Ataquen así! ¡Allí están! ¡Allí vienen! ¡URIEN! ¡Dios! ¡Cuidado, noches! ¡¡Dios! ¡Madre mía! ¡Mi controlo! ¡Dios! ¡He acavo volando! ¿Estás bien, capitán? Creo que sí Madre mía ¿Hemos acabado con él? Eso parece Chebe, ¿dónde estás? En el helicóptero, lo estoy utilizando, capitán No ha quedado ni rastro Vete abajo, Sebe Lo hiciste perfecto, ¡sí! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Estás bien! ¿Qué pasa? ¡Dime! Yo te noto muy extraño ¿Extraño por qué? No sé, la piel ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¡Ha vuelto a suceder! ¡Maldita sea! ¡Rápido! Hay que irse de aquí Vamos al laboratorio Tienen que curarme Que me pongan la vacuna Y que me curen ¡Hola, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos como esto Ya sabéis Vete a like, suscribiros si lo estáis Y dadle a la campanita Que es lo más importante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios!